muy buenos días familia quédate hasta el final del vídeo para ver cómo preparo esta receta manchega la lista de ingredientes al final del vídeo y en la cajita de descripción comenzamos poniendo aceite en la sartén y empezamos cocinando un poquito los ajos cuidado de que no se nos quemen no esto no se van a quemar desde luego porque el aceite no está caliente bueno cuando los tengamos listos los vamos a reservar bueno pues ya que han cogido un poquito de color los vamos a reservar ahora igualmente vamos a añadir la salchicha de igual manera las vamos a reservar vamos a añadir la panceta que también va a ser una fiesta añadiendo un poquito de sal que no le he añadido agua y lo vamos a retirar ahora mismo porque esto está ya también bueno hemos dejado que el aceite baje un poco la temperatura y vamos a añadir el pimentón vamos a añadir la harina la cual vamos a cocinar un poquito y cómo y y y y veis su textura es como hacer un abechanel exactamente igual pero con este tipo de harina vamos a añadirle sal y ahora añadiremos todos los tropezones pues ya lo tenemos listo y presentamos estas manchas típicas de la mancha si os ha gustado la receta darle al like y suscribirse a mi canal si todavía no lo habéis hecho y no olvidéis clicar la campanita para que youtube os avise cuando subo una nueva receta nos vemos en la próxima receta chao